Los domingos santiagueños En la mesa familiar, empanada de vigachas Y un vinito pa' sentar El cabrito y el lechón, nunca nos puede faltar Una guitarra y un bombo, cantores sobrarán Los amigos y parientes, entreverán al bailar Golpeando fuerte las palmas, zapateando al compás Por más lejos que me encuentre, chacareras cantaré Y al recordar mi Santiago, lagrimitas soltaré ¡Vamos, vamos! ¡Los bailarines! Mi abuela me decía, no te alejes por favor El diablo te está buscando, él quiere callar tu voz ¡Eso anuncia! Entonces me alejé, para poderle ganar Y demostrarle a Chaikuna, que mis sueños triunfarán ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Los vientos y tormentas, a mí me hicieron llorar Golpeándome aquí en el pecho, pero no me callarán Por más lejos que me encuentre, chacareras cantaré Y al recordar mi Santiago, lagrimitas soltaré Eh, 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 eh